y muy buenas a todos y de hecho en un nuevo vídeo pero que querían que fuera por por porque ahora y gratina estoy fuerte porque ya que se veía este vídeo así que vamos allá vamos a por aporre y quaza y latina y yurem os preguntéis cómo vamos a hacer eso calma lo primero yo enseñaros que tengo aquí tanto a residencia como a cerro de larga y parcia y grudon y kiogre necesitamos a estos pokemon en nuestro equipo para hacer esto vamos ya let's go porque si no no van a salir vamos a luchar y ser nos vamos a poni y nos vamos acá nos vamos al bulto final en el vórtice de 6 Vamos primero a Porrequaza, que va a salir por ahí más o menos. No nos interesa, nos vamos acá, no nos va a salir, claro, es que claro, el tema de los portales, vamos a hacer esto súper rápido. Vamos a poner el rojo, que sería el de Recuaza. Nos vamos al umbral. Ahora deberían salir los portales. En el portal rojo sale Recuaza. Nos vamos por acá. Ahí va Recuaza. Ahí tenemos el Recuaza, lo capturamos. Bucle aire. ¿Eh? Le tiramos la Ultra. Madre mía. A ver, tengo también la captura 100%. Me preguntaréis, ¿se puede conseguir a Mega Recuaza? No. No. La respuesta es no. Paranormal. Vale. Ahora vamos. Vale. 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 Veamos la caja, con los demás legendarios. ¿Vuelve a tu mundo de origen? Sí. ¿Giratina? No me acuerdo en cuál salía. A ver, reconfigure esto. Creo que sería en el azul, ¿no? Tendría que ser en el verde o en el... En el amarillo. Creo que es... Creo que es en el amarillo, no estoy seguro. Vamos a meternos... Al último umbral. Vámonos para adentro. Vamos por acá. Cogemos los hornos. Y... Vamos por acá. Vale, me instalo los portales. Perfecto. Grande cost. Grande. Aquí estaría Giratina. Ahí está. Se entiende a darme la grisosfera. Claro. Amigo mal. Amigo mal. O sea, es igual a... Porque... Tenemos la captura 100%. O sea... Le tengo activado el truco de la captura 100%. No voy a estarme aquí media hora... Hasta ni a capturarlo. A ver si no me ha subido al nivel 44. Y ahora me ha subido al nivel 46. Distorsión. Vale, olvidamos. Enseñamos. Bueno, enseñamos. Tengo que quitar el terra viva. Pero tendremos que ver dónde conseguir a Griseosfera. Estoy suponiendo que se puede conseguir, que se suelta. En el anticuario, en Sol y Luna. Y nos vamos. Ahora sí. He dejado lo mejor para el final. Sería... Y Urem. Ya sabéis que Urem es mi Pokémon favorito. Así que... Vamos allá. Vamos allá. Let's go. ¿Por qué me salen amarillos? ¿Por qué me salen amarillos? Ah, claro. No tengo activado esto. Mi culpa. A ver. Ahora debería estar. Avanzamos por acá. No vamos por acá. No vamos los anillos. No queremos coger. Ahí está El portal azul Es el que nos interesa Y ahí estaría Clure Y ahí está Y lo capturamos Estaría Le dan un honor rival Porque sí Vamos a subir un nivel 44 Vale, no importa Sí, ya sabemos Que nombre de moda Le vamos a poner O sea, no va a tener Ningún misterio Ya sabéis que es Mi Pokémon favorito Coño Lo ponemos acá Y así está bien Y le añadimos en equipo Y Parkia lo vamos a mandar acá Me preguntáis ¿Cómo le he cambiado La forma de Clure? Fácil, sencillo Tienes que ir a la fundación Aécer E ir a los laboratorios A los laboratorios Ahí Tendré que salir Un NPC O sea, en el primer laboratorio Nada más Entra el primer laboratorio Y tienes que ver Con el NPC Que te da La punta de ADN Y varias cosas En mi caso no tengo que ir Porque la tengo Aquí Guardada En Bueno, no está Aquí Así que esto es para Jupa Y la punta de ADN Por ejemplo Bueno Seguiremos Que se yo A Curem Con Cercron Hacemos esto Y Vamos Y haremos A Curem A Curem Black También sirve para Para Reseram O sea, sirve para los dos Vamos acá Y le damos Con Reseram Y ya está Y estaría ya Bueno, para Gratina En mi caso Coño Si, soy subnormal En mi caso Yo creo que la forma negra Porque es la que más me gusta En lo personal Lo fusionamos con Cerro Vamos por acá Y nos vamos Y nos vamos ahora Hacia de Jaulí Tenemos que hablar Con el anticuario Y nos vamos a ver ¿Para comer la forma de Gratina? Para acá Fácil A ver Dónde está Es que descubrí Vamos por acá Y buscamos el anticuario Para saber De dónde esté Claro, esa es Oskar. También te la jubile, esto no nos interesa. Lo que necesitamos es el anticuario. El demon. Me parece que va a estar aquí. Esto no es. Me parece que es aquí. Y lo compramos. Es más rojo. Ah, que podemos cambiarle la forma. Ah, vale. O sea que esto es para evolucionar a... El Prisma Azul. Bueno, hemos descubierto otra cosa más que podemos evolucionar a... A... Aquilo Grigludo. Y... Tendremos... De comprar la Gris Esfera. Que es a lo que habíamos venido en un principio. Ahora le damos el ítem a... La Gris Latina. Ahora cambia de forma. ¿Ves? Ahora está en su forma origen. Vale, el Prisma Lujo. Se lo damos... A Grudor. Y... El Prisma Azul. Se lo damos... A... Yogre. Ahora... Y... nos vamos a una zona... Con hierba alta para... Para que veáis que... Es una cosa cierta. Mira, aquí mismo... Ya por ejemplo aquí saltamos la miratina, que como veis está en su forma origen. Tiene golpe un brillo, espea moral, yaraviva y garra dragón. A ver si nos muestra la carita, ahí está. ¿Veis? Y ahora, vamos a hacer lo mismo con Grover. Y ahora cambiaría a su forma origen. Lo que sería, la regresión primigenia. ¿Veis? Y lo mismo se aplicaría en Kyogre. A ver, derrotamos a este. A ver, no nos van a dar nada, pero vamos. Y le peleamos con Kyogre a lo que sea de la plata. En este caso un Yungus. Cambiamos por Kyogre. Y ahora regresaría a su forma primigenia. ¿Se puede cambiar de forma ahora? La forma origen de Argo Hiparkia. Lamentablemente, en estos juegos no existía la forma origen de Argo Hiparkia. Así que es un no. No sé si les das la diamantesfera y la lutesfera. No van a caminar de forma. Eso es algo exclusivo de Gretina. Así que, pues nada. Nada. Me dio una flecha venenosa. Y nada más. He hecho todo esto. Me despido. Nos vemos. Mañana o paseo cualquier otro día. En algún próximo vídeo o directo. Chao. 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 Chao.